Roberto Hugo, amigo de Megavision, amigo de El Salvador TV, Canal 67 y por supuesto Transglobal. Continuamos produciendo Teletour y hoy me encuentro en un lugar muy especial donde las iglesias y las escuelas se unen para mantenerse siempre activos, motivados, haciendo diferentes eventos para que la juventud de los Estados Unidos esté siempre ocupada y esté lejos de todo problema. Esperamos que a ustedes les guste este Teletour, quédense con nosotros por favor. Viajando se aprende y se hace cultura y entre los diferentes escaños de la cultura hay dos importantes, la dinámica de grupo de acuerdo a la gente de éxito americana y la educación extraescolar defendida por los japoneses. Estas dos puestas en práctica por los ministerios Padway y algunas escuelas, que si bien es cierto las combinan con eventos de recaudación de fondo pero en sí muy valederas. El pastor Troy Skin nos explica. La familia es lo más importante, sin ella vamos a tener problemas. Policías, gente del sheriff, ejército de Estados Unidos, bomberos participan. Poner la comunidad junta, que miren lo que hacemos y hacerlo juntos. Pick up monstruosos, que entusiasman, gustan y deleitan a jóvenes, mujeres o adultos. Show espectaculares de vaqueros reales. Más actores especiales del viejo oeste que incluyen las vaqueras más femeninas, sexys y lindas. No lo hagas, no lo hagas, está cargada. Ah, está cargada. Ah, está cargada. No, no, púntalo atrás. No, no, no. Y ahora, ¿cómo púntalo atrás? Si púntalo atrás y cuando púntalo el trígore, deja la cámara de cerrar. ¿Y ahí? Para arriba, ok, para la cámara, escríjate, escríjate. Ok, ¿me está bien? Ah, oh. Carros deportivos todoterreno, minizoológicos móviles, alpinismo controlado La atracción que ganó más protagonismo en este evento fue la vuelta al cortomundo en helicóptero Lo hacemos para varias organizaciones y es muy efectivo Despegues, vuelos estables y aterrizajes perfectos más desde el aire Una panorámica sensacional hacen el momento sin igual Y eventos ejemplares como este dignos de imitar Muy bien, yo soy José Trinidad y espero que les haya gustado uno más de la serie de Teletour Hasta la próxima semana, a la misma hora, en estos mismos canales Una cosa muy importante, como siempre, por favor, haga el bien como ellos Y no miren a quién, hasta entonces, pórtese bien, cuídense Que la pasan bien ¡Gracias!